El ibuprofeno no te consiguen de eso. ¿Cómo? Únicamente el ibuprofeno no te puede conseguir a eso. ¿Y pero el dexa para qué es? Para la inflamación. No, no. Pero el dexa para qué es? Para la inflamación. Para la inflamación. Sí, para desinflamar. Si lo tienes hecho, te vas a desinflamar. Y eso porque te levantas fiebre, el ibuprofeno, todo eso. Lo único que puedo ofrecer es que vayan, como te dije, de pidas, pero como no tienes, lo único que te queda es que... Sí, sí, me dijeron que no tienen en la guardia de odontología, por eso me mando acá. Y acá tenemos unas 3 o 4 que son para los internados que estáis llenando. Qué desastre. ¿No es verdad? Está para las fotitos nomás. Sí, 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 sí